Hola, soy Sofía Escobar, ¿me recuerdas? Participé en la Academia FIT2, el concurso más importante que se ha hecho en México. Durante 16 semanas le eché todo el corazón y el entusiasmo para llegar a la final. Mi segundo proyecto fue El Rey León, la obra más importante que se ha montado en México. Estuvo un año dos meses haciendo 500 representaciones y como elenco ganamos luna del auditorio y tuve la oportunidad de compartir escenarios con muchos artistas. El premio más importante que me han dado ha sido el premio estatal de la juventud. Y bueno, quiero compartirles algo. Soy la nueva voz del grupo Los Papis R.A.7. Sigan apoyándonos y bueno, muchas gracias y recuerden, soy Sofía Escobar y lo difícil se puede lograr.